Esta actividad surge a raíz de una cata de vinos generosos propuesta como actividad de final de segundo trimestre al grupo de primero de grado superior de viticultura donde además de la cata formal, con la fase visual, olfativa y gustativa deberían compartir con el resto los sentimientos que cada vino le evocaba. La cata fue tan emocionante, que era admitir que hubo quien lloró que decidimos compartirla con más gente y de esa forma nació Notas de Cata. Como dicen que debían ser agradecidos, en primer lugar le gustaría dar las gracias a la banda de música maestrudeña y a la banda escuelas Fernando Franco a su director Javier Alonso y a su presidente Daniel Montero por su disponibilidad y accesibilidad desde el principio por la selección de las piezas musicales a partir de los sentimientos evocados por los vinos y por ser el maridaje perfecto a los vinos que vamos a cazar. También me gustaría dar las gracias a Pepe Ferrer con el que me puse en contacto como embajador de los vinos generosos. También se mostró accesible y disponible en todo momento. Al grupo Caballero Gustavo por su colaboración con los vinos que van a degustar a lo largo de esta cata. A las bodegas o representantes de las bodegas que colaboran con el centro, tanto en la formación dual como en la formación en los centros de trabajo. Al equipo directivo y a los compañeros del departamento por su apoyo y facilidades en todo momento. Y aunque haya dejado para los últimos, sin duda, los que merecen mi más sincera enhorabuena. Los alumnos del primero del ciclo superior de viticultura. Volviendo un poco a la vista atrás, han sido muchas las visitas a las arzueras, muchas las tareas del carro, los crucigramas. Pero si miráis un poco más allá y pensamos en la experiencia, en lo vivido, en el remolque, en las actividades, como tengo una pregunta para usted, las cartas de orígenes, la vendimia de blanco y negro al color, la elaboración del vino de fruta y un lago, etc. Llenos de momentos compartidos, vividos y experimentados. No hay mejor enseñanza que la que se vive en primera persona. Por eso, por vuestra implicación, por vuestra disponibilidad, por vuestra motivación y por siempre pediros ese extra más gracias. Y creo que este aplauso valga de reconocimiento. Bueno, y ahora voy a intentar explicar la dinámica que se va a seguir durante la cata. Espero que quede clara la primera, porque si no...